El proyecto Junín Barbacoas consiste en la construcción, pavimentación y mantenimiento de 14,5 kilómetros que van desde el kilómetro 27 triple 0 ubicado en la vereda Buenavista hasta el kilómetro 41 más 500 ubicado en la vereda del Descanso. En este momento el estado actual del proyecto ya es el 100% de esta pavimentación que son 14,5 kilómetros. Para nosotros los soldados ha significado un inmenso orgullo poder ser partícipes de este proyecto, el cual está trayendo bienestar, desarrollo y seguridad a esta región del Pacífico Nariñense. Las mujeres de Barbacoas decidimos cruzar nuestras piernas para conseguir los recursos y pavimentar esta vía Junín Barbacoas. Gracias a la labor y al compromiso del Bucón 52, hoy es una realidad. Gracias, Todopoderoso. Los soldados siempre vamos a estar prestos a servirles, apoyarlos cuando nos necesiten y en donde nos necesiten. Que nosotros los soldados somos garantes de los derechos humanos, del derecho internacional humanitario y que siempre vamos a querer llevar desarrollo y bienestar a toda la comunidad. Ejército Nacional. Patria. Honor. Lealtad.